Ahí vengo cantando mis cosas buenas Pa' vivir la vida topa y sin más Yo me hice debajo y moví las piedras Pa' cruzar el río te has de mojar Te repito nena, nada de pena Pa' adelante guapa y sin preguntar No me digas nada, te quiero en cantera No me digas más, no me quieres más Si lo malo vuelve a hacerle frente Aunque llueva algunas veces En tu cuore soledad Buscamos muchos años la posibilidad de un crédito Siempre vivimos alquilando, de prestado también Lo veíamos muy difícil poder construir con los ingresos de uno O adquiriendo cualquier otra forma de financiación Hace un tiempo veníamos con la idea De poder construir nuestro terreno Esta nueva línea de crédito con las tasas más accesibles Siento que le dejo algo a mi hija Me metí en la página del ANSES y me inscribí Fue rapidísimo En dos meses nos asignaron el crédito La idea de la casa siempre fue para nosotros nuestro unidito Con una vista a los cerros El armo de la parrilla Casados y me gusta recibir amigos Casa capaz que no será muy grande Pero mi corazón es grande Después de 28 años de casados Este sueño para nosotros se hizo realidad Para mí es un orgullo tener mi primera casa Estamos muy felices Detrás de cada crédito hay una historia Ya son más de 25.400 Las familias que empiezan a escribir la suya en su casa propia Podés inscribirte en el programa Entrando en www.ances.gov.ar Porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa Muy bien, aquí estamos Nuevo bloque de 678 Vamos a retomar algo de lo que dejamos en el bloque anterior Cintia, querías hacer una intervención Me quedé pensando sobre la libertad Sobre esta consigna de las restricciones a la libertad Enmarcadas en distintas situaciones que se vivieron en la marcha Y pensaba sobre el mito de las restricciones a la libertad Pensaba en derecho comparado o en situaciones de otros países Pensaba por ejemplo en los Estados Unidos Donde se cree que se vive una democracia absoluta, plena Y sin embargo por cuestiones de políticas públicas Cuestionables o no, como puede ser el atentado a las Torres Gemelas Hay restricciones a la libertad en la Patriotic Act Después del atentado Entonces te quería preguntar Juan Manuel sobre eso ¿Cómo ves vos este discurso de las restricciones a la libertad? Y es un discurso tan falso Son esos discursos que se caen por sí mismos Con solo decirlo, como decíamos antes cuando decíamos lo de la dictadura acá Con solo decirlo y donde se dice se demuestra que es falso Es inautomático Y toda esa construcción que se hace Y que finalmente cuando uno se carga un poquito Ve que estaba muy presente Si el comprar o no dólar Y cuánto compra cada uno Y más que comprar o no dólar Yo me atrevería a decir que no es si comprar o no dólar Sino comprarlo en negro Como que hay mucha bronca Porque hay un gobierno que lo que está haciendo es Trabajando todos los días Para que la economía se mueva por los carriles Que se muevan en el resto del mundo Y que la economía Hay mucha bronca con la economía en negro No con poder gastar menos en el exterior Sino con tener que gastar en blanco Que uno sepa decir de dónde sacó la plata Cómo sacó la plata Con esa Argentina trucha De que tanto tiempo se vivió Todo escondido, todo por fuera de la ley Hay mucho enojo con tener que blanquearlo Con tener que jugar con las mismas reglas Que jugar cualquier país civilizado del mundo Me parece que lo que algunos interpretan O algunos por lo que se escucha No solo en la marcha Sino muchos editorialistas Y muchas personas que hablan de este tema Lo que se nota es como una bronca por eso Porque si yo es mi dinero Yo puedo gastar como quiero Pero no en términos de libertad Sino en términos de ilegalidad Yo quiero poder manejarme Que no se sepa de dónde saqué la plata O para qué la uso Y si gasto afuera Quiero gastarlo en negro Y hay una cuestión que Creo que es difícil hasta desplicitar En el discurso de ellos Porque lo que enoja es más que nada eso Me parece ¿Te parece que fue bien explicado El proceso de especificación De la economía argentina Digamos por parte del gobierno Que los funcionarios responsables De esas áreas Han salido a explicarle a la población De qué se trataban las medidas O medio que Hemos tenido todos los argentinos Que de alguna manera Ir leyendo lo que iba pasando Alrededor de las medidas Que se iban tomando Sin una explicación contundente Digamos alrededor de estos temas No, yo creo que no son cosas muy Digamos El tema es como se presenta O sea, bueno Ahora hay una restricción Para los que vienen de afuera De 300 Y siempre la hubo Lo que pasa es que a veces No estaba tan en vigencia O se la ponían menos en vigencia Yo creo que El gran problema que hay Digo, no estoy diciendo una obviedad más Decirlo en este programa Casi me da un poquito de pudor Pero el gran problema Que tenemos en Argentina Es el monopolio Porque entonces Se reinterpreta Y se interpreta siempre De una manera Cada vez más disparatada En términos de la realidad Lo que uno dice Y entonces cada cosa Es de interpretar tantas veces Y presentar de tal manera Tan arbitrariamente Construir esa otra realidad Que se pierde el sentido común Yo digo Cuando vos preguntabas A alguna gente Que fue a esta marcha Yo digo Un ejemplito muy chiquitito Que me tocó vivir Como tantos otros Yo estaba en el discurso Que la presidenta Señalándonos A los funcionarios Hablando de un juez El juez Armela Que está siendo Investigado por una cuestión Muy seria A los funcionarios Específicamente A los de las áreas Involucradas Pero en general Los funcionarios No hay que tenerle miedo Solo hay que tenerle miedo a Dios Y mucho menos Y los funcionarios Que son nombrados por mí Se aclaró decirlo Para que ni siquiera Se interpretara Que era algún funcionario De otra jurisdicción Tiene que tener un poquito De miedo a mí Y Clarín lo pone Cristina se comparó con Dios Digo Cuando uno dice Y puede decir Y alguna gente quizás Cuando habla ahí Porque es el poder Que sigue teniendo el monopolio Termina creyéndolo Y cree que Cristina O se comparó con Dios O dijo que había que tenerle miedo a ella Y no que estaba diciendo Que sus propios funcionarios Que no tuvieran miedo De cumplir la ley De ser honesto De ser transparente De pelear contra la corrupción Estaba diciendo eso Y lo reinterpretan De una manera tan mentirosa Y tan falsa Que creo que Bueno Es el problema Cuando hablamos De la ley de medios Cuando hablamos De todas las peleas Que se dieron Es para que La gente puede estar O no de acuerdo Con lo que dijo Cristina Pero con lo que dijo Cristina No con lo que Clarín Dice que dijo Cristina Puede estar de acuerdo Con lo que yo digo Pero con lo que yo digo Con lo que Clarín dice Que yo dije Porque es tan salvaje La presidenta lo decía Vamos a ver cosas Hasta el 7 de diciembre Vamos a ver cosas Cada vez más locas Y las reinterpretaciones Que antes buscaban Alguna posible discusión interna O algún deslice Ahora directamente Ignoran la realidad Y construyen otra totalmente Ahora Cristina Se compara con Dios Porque le dijo a sus funcionarios No tengan miedo De ser honestos Y denunciar la corrupción Y es compararse con Dios Cuando se llega a ese nivel Obviamente que es difícil Hay muchas cosas Que son difíciles De que le lleguen a alguno Porque hay una distorsión Permanente Que siempre juega Sobre esa base Y que es muy difícil Para muchos argentinos Enterarse de lo que Realmente uno dice A ver Dante Sí, una reflexión Porque el viernes En el programa Yo hacía como una diferenciación Entre un gobierno de todos Y un gobierno para todos Es decir, cualquier gobierno Democrático O elegido democráticamente Es el gobierno de todos En este caso De los 40 millones de argentinos Pero no es un gobierno Para todos Es decir, todo gobierno Yo ponía el ejemplo De Menem y este Es un gobierno Que tiene una determinada línea Directiva Una serie de patrones De políticas Etcétera Que están dirigidos A un sector de la sociedad Lo cual no quiere decir Que tampoco Que no favorezca Al otro sector La gente que tiene mucho dinero Ha ganado mucho dinero En estos últimos 10 años Y sin embargo Creo que este es un proyecto Que apunta a favorecer A la gran cantidad De gente Que estaba excluida Pero entonces Eso por un lado Y yo me Ya hablamos con Orlando Justo digamos Fuera de aire Creo que en el 2008 Apareció con mucha fuerza Errores en la comunicación Del gobierno Ahora digo Quizás ahora No está pasando eso Quizás lo que está pasando ahora Es que en realidad El gobierno está comunicando bien Y los sectores Estos sectores Minoritarios Están entendiendo Muy bien el mensaje Y por eso Están en la plaza ¿Sí? En realidad No hay una cuestión De que Tenemos que acercarnos Y explicarles Porque quizás Hay una parte De la persuasión Que quizás no llega No, no Es que justamente Quizás ahora Están entendiendo bien Yo con su idea Perdón Quiero agregar Porque estábamos Fanatizados Con esa discusión Porque hay muchas A ver Analistas Que uno ha leído Y lee hoy Incluso en los medios Excelentes Con dislocomentarios Y siempre plantean Esa duda Cuando aparece Una reacción Digamos De antigobierno O antimedida De gobierno Relacionada Con la posible Falta de comunicación Torpeza Vamos a llamarle Medidas A veces Que parecen Incongruentes Que llaman Perplejidad Esta sería la idea Que hay un tipo De ciudadano Que no logra Entender Y entonces Llegamos a la conclusión Tan básica Y elemental Por el pensamiento Lateral De que en realidad Se entiende bien Lo que está haciendo El gobierno Cuando comenzó Cuando Cristina Gana por el 54% Recordemos todos Y sáquenme del error Porque estoy memorizando Se decía Que la sintonía fina Era un Cambio de dirección Hacia la derecha Un ajuste Los grandes Columnistas Los sindicatos Más reacios Todos Tenían el temor Al poco tiempo El gobierno Muestra su profundización De las políticas Que los que le creyeron Le seguían creyendo Esa profundización Que se dio En los últimos tiempos Con mucha fuerza En distintas medidas Que no vamos a enumerar Es la que me hace pensar A mí Y a Palma Y es la pregunta Si en realidad Están entendiendo bien El mensaje del gobierno No es una reacción De perplejidad Es una reacción De sensatez Si yo estuviera En la piel De los que manifestaron También estaría Darmificado Porque no Esto va en serio Si yo Yo quería decir algo Que me parece Que hay que darle Un espacio A la conversación Cultural Porque nosotros No estamos En un mundo Ni en un país No es concebible Un país Donde haya Un grupo de gente Que estructuralmente Va a pensar Una cosa Y otro grupo De gente Que va a pensar Estructuralmente La otra El gobierno De Cristina Kirchner Es una demostración Maravillosa De que las cosas No son así En política Cristina Kirchner Ganó las elecciones En la clase media Cristina Kirchner Ganó en el 2011 Convenciendo Por razones De las más diversas No todas ideológicas Pasionales Épicas Militantes Sino por razones De lógica De sensibilidad Y de sentido común A una gran parte De la clase media Que hoy está renegando La convenció De que la votara Esto es así Descartar esto Quiere decir Que no existe Más la política Están los nuestros Y están los de ellos Y hacemos política Para los nuestros Y nos bancamos Los de ellos Y yo no Reniego Y no acuerdo Con ese nivel Nosotros tenemos sentido Cristina Kirchner Habló desde el 2008 De una batalla Político-cultural Y esa batalla Político-cultural La vamos ganando Porque tenemos El 54% De los votos Y pensar Que todos Los que Reniegan Son tipos Razonables Cultos Inteligentes Y están en desacuerdo Y no hay un modo De que cambien de opinión No es así La política No se hace con autómatas Se hace con gente Que piensa Con gente que cambia de opinión Yo cambié de opinión A mí Cristina Kirchner Me hizo cambiar de opinión Cuando yo pensé En el 2008 Que había que establecer Cierta síntesis Y cierta Y Cristina Kirchner Me convenció De que no Pero eso es política No es porque Porque haya una racionalidad Por encima de algo La política Es lucha De posiciones Y este gobierno Ha demostrado Que lucha Por ganar No solamente A la gente Directamente favorecida A la más favorecida Sino a la gente Que duda Al tipo que tiene Miedo De no poder cambiar Los dólares También hay que ganarlo Porque seguramente Porque seguramente Debe estar de acuerdo Con que vayan En cana Los terroristas De estado Está de acuerdo Con que vayan Está de acuerdo Con la asignación universal No hay por qué Ponerlos del otro lado Este es un proyecto De mayorías Y de más mayoría De las que tiene Yo creo Estoy convencido Que obviamente La mayoría Cuando decimos Considiendo que hablar De clases En esta sociedad Es discutible Pero la mayoría De sectores Lo que llamamos sectores medios Acompañan fuertemente Al rumbo Cuando decimos Que la presidenta Fue realita Con el 54% Y en una Y no hubo segunda vuelta Cualquier encuesta En ese momento Cuando uno preguntaba Bueno y si hubiera Una segunda vuelta Entre Cristina y tal Esos números Pasaban el 70 Al 80 Cuando uno Ahora vieron Que cuando Inventan estas encuestas RAC Aza Clarín Que siempre usa La misma La misma encuesta Ahora que fue la misma Que dijo Que iba a haber segunda vuelta Seguro que Cristina No llegaba al 40% En las encuestas Nadie pregunta por voto ¿Por qué no preguntan por voto? No preguntan por voto Porque pregunten Como pregunten No tienen como disfrazarlo Que todos volvían La mayoría volvería a votar a Cristina Y sacaría más o menos Los mismos votos O más lo que sacó antes Y no hay duda al respecto Lo que estamos diciendo es Porque pensemos Que decir un 54% Estamos diciendo De un proyecto Era su tercer periodo Piensa en la historia argentina Cuando ocurrió algo similar El mismo proyecto En el tercer periodo Sacando cifras No hubo en la historia argentina Digo La reelección de Yrigoyen Pero fue bastante En contra de Alvear Y podemos hablarlo Digo Son cosas muy contundentes Yo creo que Centralmente tiene que ver con eso Tiene que ver con Como hablábamos antes Con un proyecto que Es para los 40 millones Que gobierna Para la totalidad Pero con un fuerte énfasis En los que menos tienen Y devolver derechos O dar derechos A los que no lo tuvieron nunca Y eso obviamente molesta Y es lógico que moleste Y en el mundo Hay partidos que expresan Políticamente esos sectores Y los pueden expresar Esa incapacidad Sienta que se vaya Con su marido muerto Estaban diciéndole Chorra, puta, montonera Y lo iban cantando alegremente Digo Eso no es bueno No es bueno para la democracia No es bueno para la política No es bueno para nadie Centralmente cuando es lo único Si es un insulto Entre consignas positivas Acá no viene consignas positivas Era todo insulto Cuando esto es insulto Eso se escapa mucho de la política Y está mal Hay que decirlo Está mal Para la democracia Independientemente Que para el gobierno Nos dé lo mismo Si nos critican mal No vamos a cambiar Absolutamente nada Lo que pensamos Porque sabemos Lo que estamos haciendo Y los resultados Son bastante evidentes Pero creo que para la democracia Es malo Porque después ningún Dirigente político Lo va a poder expresar Porque ningún dirigente político Se va a poder sentar En esta mesa Ni siquiera en TN Y repetir una décima parte De lo que hicieron ahí Y si no lo dice Lo van a ver como blando Como entregado al kirchnerizado O vendido a no sé qué Porque justamente Nadie va a poder decir Esas barbaridades Que se fomenta Que se diga Que ellos dicen En una mesa Porque no pueden sostenerla A ver Cintia Tres cositas puntuales Por un lado a mi me parece Que el dato de Para quien gobierna Me parece que gobierna Para todos Pero con medidas dirigidas Y el dato concreto es La polarización De las últimas elecciones Fue la elección Más polarizada Desde la democracia Según una investigación Del CONICET Y la mayoría Por no decir todos Los pobres Votaron a Cristina Y también ganó En las clases medias Pero fue la elección Más polarizada de la historia Eso por un lado Después por el otro lado Me interesa este redoble De apuestas que hacen ustedes Orlando y Dante Sobre quienes estaban ahí Si estaban aquellos Que con certeza Sabían Y tienen claro Que este gobierno No los representa Porque están en contra De lo que representa A mí Pero por otro lado Digo Hay mucha desinformación Y ahí me parece Que es una cuestión Bueno, sí Seguramente Es una desinformación Casual Es una desinformación Construida A propósito Causada Cuando hablaba De 2008 Hablaban lo mismo No es que el gobierno Comunicaba mal De 2008 El 2008 Que nos bloqueó La pantalla Seguramente sea causada Pero me parece Que ahí es donde Hay que redoblar Los esfuerzos Juan Manuel Porque hay mucha gente Que no sabe Los requisitos Para cobrar La asignación universal Por hijo Es una pelea Que la tenemos Que dar en la calle Tenemos que salir A socializar la palabra Tenemos que hacer No sé Lo pienso Acá en Bresalta Con ustedes Hay gente Que no sabe Que para cobrar La asignación universal Por hijo Tenés que estar Escolarizado Y vacunado No lo saben Entonces esa Desinformación Que seguramente Es causada E intencional Hay que reforzarlo Por otro lado Porque estamos hablando De la medida más distributiva De los últimos 30 años Entonces me parece Que sí Y ahí coincido con Edgardo Hay que salir A convencer También desde el gobierno Totalmente Hablando de la desinformación No es casual Que si hubiese algo Que se pareciera A una consigna política seria Que se veía repetida En la marcha Era no a la reelección Cosa que es un tema Que está siendo instalado Por ellos No por el gobierno No hubo ningún tipo De anuncio oficial Del gobierno En ese sentido Ni nada Sino es simplemente El temor de ellos Proyectado O una estrategia política O anda a saber qué Digamos Pero protestaban Contra algo Que no existe Contra una quimera Contra molinos de viento Y obviamente Digo En la misma marcha Cuando uno dice Explica lo que Uno está viendo Lo que puede ver Estás hablando De lo que constituyó Esa marcha Obviamente Hay mucha gente Que fue Porque tiene una molestia puntual O tocar la cacerola Porque estaba enojada Porque tiene una molestia Obviamente Que no expresan Todo lo mismo Ni mucho menos La política siempre Es mucho más compleja Lo que estamos hablando Es de lo que centralmente Cómo se puede expresar O no Y la incapacidad Reitero Que uno tiene Cuando Digo yo Reitero Fue muchísimas marchas En general opositoras En mi vida Y en general Cuando uno marchaba Cuando marchamos Contra el indulto Cuando íbamos a la marcha federal La carpa blanca O el 19-20 de diciembre Uno decía Que no quiero Y que quiero Acá no había un que quiero O el que quiero No se podía explicitar Y quizás Ahí es interesante Lo que planteaban ustedes Porque justamente Si saben Contra qué se oponen Pero es difícil decirlo Porque es difícil decirlo Que se paren Y decir La verdad que no nos gusta Y queremos sacar Como vos mencionabas De algunos La asignación universal por hijo Y queremos que esa plata Vuelva en impuesto Para que yo pueda viajar La vez que quiera O en dobles Quizás hay cosas Que son difíciles Son fáciles de decir En privado Y muy difíciles de decir En público Y creo que hay mucho de eso acá Vamos a ir a un corte Tenemos que ir a un corte En un ratito Volvemos con más 6-7-8 Gracias Si sos mamá o papá Esta noticia te va a interesar Prestá mucha atención El gobierno nacional Firmó un decreto Que mejore la protección De la asignación familiar por hijo El objetivo de esta medida Es lograr que la asignación Llegue a las familias Que realmente lo necesitan Y ampliar la cobertura De la misma Antes Para acceder A la asignación familiar por hijo Se tenía en cuenta El ingreso De uno de los padres Que no podía superar Los 5.200 pesos Son padres que trabajan En relación de dependencia A partir de ahora Se considerará El ingreso familiar Que en ningún caso Podrá superar Los 14.000 pesos mensuales sumados Es decir Hasta 7.000 pesos Por cada padre Los que superen este ingreso No podrán acceder a la asignación Pero sí Podrán seguir deduciendo Del impuesto a las ganancias 7.200 pesos Por hijo al año Gracias a esta nueva norma Se amplía la cantidad De beneficiarios Ya que antes Solo recibían la asignación Los que ganaban Hasta 5.200 pesos Y ahora se extiende Hasta 7.000 pesos Por padre De esta forma Se incluyen Más de 200.000 hijos Cuyos padres cobran Entre 5.200 Y 7.000 pesos Así Todos los grupos familiares Del país Recibirán un beneficio Por hijo Ya sea Con la asignación familiar O deduciendo Del impuesto a las ganancias Además También se firmó Un decreto Que determina Un aumento En todas las asignaciones Tanto la asignación Universal por hijo Como las asignaciones Familiares Recibirán un aumento En el caso De las familias Con menores ingresos Pasarán De 270 pesos A 340 Un aumento Superior Al 25% En el caso De hijo Con discapacidad Pasará De 1.080 pesos A 1.200 El aumento Es mayor Para aquellas familias Que menos ganan De esta manera El Estado Continúa Impulsando medidas Que priorizan La protección De quienes más Lo necesitan Cuidan el presente Y futuro De nuestros chicos Y fomentan Una distribución Más equitativa Del ingreso En nuestro país Para más información Entra en www.anses.gov.ar ANSES Con cada argentino Siempre Presidencia de la Nación Oye, ¿cómo va? Mi ritmo Bueno para gozar Oye, ¿cómo va? Mi ritmo Bueno para gozar Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? La Baja Oye! ¿Cómo va? 1.080